¿Qué es la victoria? Estamos donde queremos estar en la próxima ronda de la Champions League. Poder hacer algo importante, esperemos tener suerte, terminar en una buena posición y tener suerte en el draw, en el sorteo, a poder lograr cosas importantes. Tottenham lo han podido ver hoy, casi 90.000 personas. Wembley es un equipo histórico, un equipo que seguramente en el futuro, por potencial, tiene que estar entre los grandes, no solamente de Inglaterra, sino de Europa. Y bueno, yo creo que esa es la satisfacción, poder ayudar a un club como este a poder alcanzar, a poder estar otra vez, establecerse entre los grandes de Europa. Gracias. 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 Gracias.